King's Pro Centro Colisión KGM Pinturas Martínez Inda Distribuidor Axalta Chevrolet KGM Motors Presenta Uno de los eventos más atractivos dentro del automobilismo son los Auto Show Es donde podemos disfrutar de una amplia gama de variaciones, estilos, tendencias dentro de la rama del modificado Vas desde un simple tuning hasta la elaboración misma de una unidad Yo soy Andrés Reyes y estás en Modificados Rumos spreadin' round Unite to Texas town Vite a shack outside the game And you know what I'm talking about Just let me know if you wanna go To that whole mile long range They got a lot of nice girls I love you ¡Gracias! 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 A continuación nuestro compañero Nacho López nos trae una interesante entrevista con Vicente Basurto quien es ícono en los clásicos aquí en nuestra región. Vamos a verlo. Aquí estamos en este bonito evento luciendo estos bonitos carros que tiene el club de Ciudad Obregón y Navojoa. Por lo que veo trajo sus dos bellezas, sus dos hermosuras aquí y ya teníamos reto que no las mirábamos. Platíquenos un poquito de ellas señor, teníamos ganas de verlas. Sí, mira, tenemos lo que viene siendo un Chevrolet modelo 52 que tengo con él alrededor de unos 7, 8 años. Sí, esta es una pintura que deriva seis colores de cada lado con unas cornetas que parecen de tren que por ahí no las encontramos recorriendo por ahí los lugares de accesorios y aquí de la ciudad. Entonces el carro se modificó de esta manera en su Clapson y modificamos también lo que es el enllantado, parte del equipo de sonido y sobre todo la pintura es la que más llama la atención de esta modelo Chevrolet 1952. La vemos que está muy bien pintada, muy bien trabajada, muy bien terminada. ¿Qué otras cosas piensa para esta camioneta? ¿Qué proyectos nuevos tiene para esta camioneta? Ahorita el proyecto que tenemos, porque la pintura ya tiene sus años, aunque se aprecia bonita la pintura, pero ahorita andamos buscando la manera de volver a pintarla del mismo color. Estamos viendo también que tiene otra camioneta, es una camioneta de la misma marca pero un poquito diferente, un modelo más nuevo, más avanzado con otro tipo de modificaciones. ¿Qué nos puede decir de esta camioneta, de esta belleza, de esta preciosura? Sí, mira, esta camioneta es una camioneta Chevrolet 1992. Esta camioneta yo la encontré en un taller y me gustó y de ahí la compré. Le hicimos lo que viene siendo la modificación en cuestión del sonido, en donde le dimos algo diferente, envolverle a los muchachos jóvenes el tapete para que se preocupen por el trabajo y logren hacer algo igual. No lo traje tanto como competencia, más bien mi intención es que la raza se mueva un poquito en su trabajo y no anden en otras cosas que no deben, más que lo que es el trabajo, que es el producto, que lo que tú no tienes a lo mejor de pequeño lo puedes tener de grande con el esfuerzo del trabajo. Ahorita la camioneta, ahorita la modificación está totalmente bien, lo que viene siendo de pintura en cuanto al equipo de sonido, en el cual nos preocupamos un poquito más por el motor, ¿verdad? En el motor lo dejamos de una manera atractiva, se le pusieron varias piezas de aluminio y lo que viene siendo la parrilla, pero en sí ahorita no tenemos pensado nada de esta camioneta, así tal y como es, así ahorita va a durar un buen tiempo aquí en Ciudad Obregón, modificada, ¿verdad? Para que la gente la siga apreciando. Todos los carros están modificados, están muy bonitos, que la gente siga innovando, a sus ideas que desarrollen para que nos hablan las puertas, nuestra ideología a cada persona, que los chavos que vienen empujando de atrás nos traigan unas nuevas ideas, ya que las personas de una edad media, en este caso así como su servidor, también tratar de convencernos de lo que ellos hacen y convencerlos para seguir modificando las cosas y que esto vaya avanzando. Esto se prenda para seguir avanzando y adelante. Pinturas Martínez Inda Tiene para ti una amplia gama de revestimientos de gran rendimiento y calidad, tanto en el ramo arquitectónico, industrial y automotriz. Cada uno tiene una cosa en común, la promesa de la calidad Axalta. Nuestros empleados están comprometidos a brindar la mejor experiencia posible con el servicio y el soporte técnico de cada uno de nuestros productos. Pinturas Martínez Inda Pinturas Martínez Inda Pinturas Martir Mi amigo Adrián Espinosa es un apasionado de los 4x4 y los vehículos todoterreno Pues bien, hoy me muestra su buggy El cual nos dice que lo comenzó a modificar desde cero Y hasta ahora pues ya es un hecho que ya lo traían dando Lo traían de las piedras, esto, el otro Bueno, ustedes lo van a ver Aparte pues está nuestro amigo José de Quiroz Que también hace su show con su Chinooki como lo menciona él Y pues nos da un buen espectáculo dentro de lo que es este auto show Yo soy Andrés Reyes, siga siendo modificados Sigan siendo modificados Con motor 6.0 Vortex, trae una transmisión 350 Trae dos transfer, un 203 y un 205 con dobles palancas Diferenciales 8 virlos y un poquito más de 400 caballos El uso que le damos al vehículo Más que nada es para rutas, para caminos sinuosos, para arroyos de piedra Y lo usamos a nivel nacional, a nivel noroeste Y pues también andamos en todo lo que es involucrados en el mundo del off-road El 4x4, la cuatrimoto, los racers, todo ese tipo de cosas andamos involucrados Básicamente ese es el uso que le damos El modificar un vehículo adicionales a las características con las que sale de agencia Es para prepararlo para rutas, para tener un mejor vehículo Para mejores condiciones de las rutas Que cuente con más capacidad, con más agarre, con más suspensión, con más flexeo Ese es el modificar para mí, modificar un vehículo El hecho de que se esté abriendo este programa, modificados Viene a abrir la puerta a todos nosotros que estamos involucrados en el off-road Los esperamos en Trax Tenemos una amistad con mi camarada Adrián Del taller Trax Él fue el encargado de hacer la fabricación de mi camioneta Y ahorita, desde hace rato ya habíamos hecho unas pruebas No lo habíamos hecho tan arriba, pero bien, al fregazo, para eso es Los eventos son para terminar divirtiéndose Y exhibir cuestiones que hace uno como otro Él, las modificaciones que trabaja con su off-road Suspensiones en mi camioneta En el suyo Y en mi parte también haciendo un poco de audio Entonces, nos divertimos en todo Es parte del evento Dar la exhibición a la gente Que pueda disfrutar Que pueda desquitar ese boleto que dio Todos nos divertimos Claro que sí Oye, mi chino, ¿a poco le vas a decir a nuestro amigo Adrián? ¿A poco te sientes con derecho de pasarme por arriba? Dile tú que me arreglas el carro Literal Y todavía me cobra el desgraciado No, no es cierto No, no Como te comento Es parte de poder darle un poquito de auge Al evento Y al caso de nuestros negocios Él por su lado Yo por el mío En los dos Y años, años de conocernos En esto del off-road Ahora sí que de los modificados En específico Seguimos con la pasión del automovilismo Y el ingenio de modificar las unidades Y tal es el caso de nuestro amigo Francisco Flores de Nippon Performance de Hermosillo Que nos muestra este eclipse y nos presume que lo comenzó desde cero Yo soy Andrés Reyes y estás en Modificados Venimos exhibiendo nuestro carro Que es un Mitsubishi Eclipse GCX GCX ¿Por qué GCX? Porque tiene tracción en las cuatro ruedas El carro no es 4x4 Este carro siempre está con la tracción en las cuatro ruedas El carro ha sido modificado totalmente desde cero Lo desarmamos totalmente Para interior, pintura, carrocería, todo El carro tengo un año con él Lo compré aquí mismo en Obregón Me lo llevé a Hermosillo Y allá lo modificamos Principalmente el interior se le cambió totalmente Jaulo antihuelco, nitro Piezas en fibra de carbono para aligerarlo La cajuela es de fibra de carbono Es un alerón Es hecho Que se le llama Custom Build Es un diffuser Todo el carro ha sido modificado por el mismo club Más que nada esfuerzos Y pues a raíz de eso hemos tenido muy buenos resultados En base a nosotros Como nos quisimos dejar a como lo hemos estado haciendo Cada vez hemos estado modificándole más Para que la persona lo vean A como nosotros lo estamos queriendo dejar Pues apenas estamos entrando en este ambiente Aquí apoyando a los compañeros Con este tipo de vida como quien dice Aquí echándole las ganas Porque entre nosotros está el mecánico, el carrocero, el diseñador Todo pues anda de que Ah, mándalo al taller fulano Todo entre nosotros mismos Y en mi casa El motor se sacó Los rines son de 10 pulgadas Con rines Con frenos de Un 3000 GT japonés El motor pues también está modificado para Para que se vea mejor en su Se le llama Engine Bay y Wire Tube El esconder el cableado Y mejorar su visión Cuando lo compré Que nomás lo Lo ajusté Bujías y eso Si lo corrí en la pista Pero ya no lo volví a llevar Porque el carro pues más que nada Lo quiero para exhibición En la calle pues lo normal Que no debemos Pero lo hacemos Muchos amigos Muchas personas que te dicen Oye, tu carro es otro rollo En Estados Unidos también No lo he llevado a competir Pero por las redes lo conocen Pues De hecho hay un video Que en YouTube Dicieron los mejores Eclipses del mundo Y sale este Más que nada pues Esto no es una moda Sino un estilo de vida En Centro de Colisión Cajeme Contamos con más de 7 años De experiencia en el mercado Con servicios de banco De enderezado Curido Encerado Carturía Cultura Y accesorización de vehículos Trabajamos con cualquier marca De la localidad Y extranjera Centro Colisión Cajeme Pinturas Martínez Inda Tiene para ti Una amplia gama De revestimientos De gran rendimiento Y calidad Tanto en el ramo Arquitectónico Industrial Y automotriz Cada uno tiene Una cosa en común La promesa De la calidad Axalta Nuestros empleados Están comprometidos A brindar La mejor experiencia Posible Con el servicio Y el soporte técnico De cada uno De nuestros productos Pinturas Martínez Inda Distributor Axalta Lo cubrimos Todo Soy Martín Félix Quiero decirte Que en Cajeme Motors Tenemos más de 20 modelos Diferentes de autos Y uno de ellos Puede ser para ti Como esta veo Que está rediseñado Para la nueva generación De conductores Con siete paquetes Diferentes de equipamiento Con bolsas de aire Faros de niebla Tines de aluminio Manijas formadas Una amplia cajuela Un habitáculo Muy amplio Para tener Un agradable Manejo Del conductor Y todos los ocupantes Que puedan subir al auto Te invito a Cajeme Motors A que vengas a realizar Tu prueba de manejo El Old Rider Viene siendo una manifestación De una cultura chicana O sea México-americana Que poco a poco Va permeando Y va adoptándolo también La cultura afroamericana Y otras culturas en general Esto constituye Más que nada En transformar O modificar Un auto clásico Y manifestarlo Ante la sociedad Como un estilo de vida Veanlo aquí En modificados Música ¡Suscríbete! 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 Estamos en cuarto de milla, hacemos octavo de milla, estamos experimentando, es la segunda vez que venimos aquí a Sonora, estuvimos en el Nacional pasado, gracias a Dios nos fue muy bien, nos llevamos muchos recuerdos de aquí, de Hermosillo, y nos invitaron aquí en la pista, por el espectáculo que hizo el carro, más bien en Hermosillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pinturas Martínez Inda, distribuidor Axalta, Chevrolet KGM Motors, presentó.